Merlín está de fiesta y es que las acciones de Netflix se dispararon, poniendo fin a la tracha negativa que la empresa venía arrastrando. El gigante del entretenimiento se consolidó como el líder indiscutible en el mundo del streaming, y trae un asombroso aumento del 16% en el valor de sus acciones durante el tercer trimestre del año, esto a pesar de la feroz competencia y las recientes voleas protagonizadas por guionistas y actores de horror. Para entender, pero sobre todo para dimensionar el logro de Netflix, retrocedamos un poco en el tiempo. En el año 2020, la compañía vivió uno de sus mejores momentos, pues el precio de sus acciones se duplicaron y más de 36 millones de personas se suscribieron a la plataforma. Si ponemos en contexto esta fecha, es evidente que el resultado positivo se atribuye a la pandemia del COVID-19, que mantuvo a millones de personas confinadas en sus hogares con un apetito feroz de entretenimiento, una demanda que Netflix pudo satisfacer de manera ágil y efectiva gracias a su amplio catálogo. Los meses avanzaron y con la llegada del 2021, la empresa parecía estar en su mejor momento. Durante ese año, Netflix registró un aumento de 18 millones de nuevos suscriptores y mantuvo un crecimiento constante de sus ganancias. No obstante, los problemas aparecieron en 2022, cuando las acciones de la empresa experimentaron una brusca caída de más del 70%. La razón principal de esta caída se debe a que la plataforma experimentó su primera reducción de suscriptores en 10 años. En concreto, el gigante del streaming reportó una disminución de alrededor de 200.000 suscriptores en los primeros tres meses de ese año, seguida de otra baja de 970.000 en el segundo trimestre. Vamos hablando que tan solo seis meses, la plataforma perdió un total de 1.170.000 suscriptores, lo que equivale a una media de 6.500 personas diarias o 270 suscriptores cada una. Esta disminución se debió a una combinación de factores. En primer lugar, la empresa decidió suspender sus servicios en Rusia como respuesta a la invasión del Kremlin en Ucrania. Y en segundo lugar, la compañía enfrentó una competencia cada vez más intensa por parte de sus rivales en el mercado del streaming, de los cuales platicaríamos ahorita. Así, con semejante caída, todo parece indicar que la recuperación de la plataforma sería gradual, pero no. Netflix no se quedó de brazos cruzados, ejecutó una serie de movimientos estratégicos y hoy se mantiene como líder en la industria del entretenimiento. En el tercer trimestre de este año, la empresa informó un impresionante repunte del 16% en el valor de sus acciones, llegando a los 405 dólares por título, lo que marca la mayor ganancia porcentual diaria en casi tres años. Además, Netflix batió récords al registrar ingresos por 8.500 millones de dólares, un incremento del 7% en relación con el mismo periodo del año anterior, mientras que los beneficios netos aumentaron un 20%, pasando de 1.300 millones de dólares en el tercer trimestre del 2022 a 1.600 millones de dólares este año. Uno de los factores que contribuyó a esta asombrosa cifra es que la plataforma alcanzó un total de 247 millones de clientes durante el tercer trimestre del 2023, lo que representa un incremento del 10% con respecto al mismo periodo del año anterior. Y quizá te preguntes, ¿y cómo logró este resultado? Bueno, como te dije, Netflix no se quedó de brazos cruzados e implementó dos estrategias clave. El plan con anuncios publicitarios y la lucha contra el uso compartido de cuentas. En cuanto a la primera acción, la plataforma lanzó una nueva suscripción que a términos muy generales proporciona un plan más asequible para los clientes a cambio de la inclusión de anuncios publicitarios y un catálogo limitado de series y películas. Mientras tanto, la segunda estrategia, que seguramente escuchaste en las últimas semanas, se centró en la implementación de una nueva política que restringe el intercambio de contraseñas, limitando el acceso a una cuenta por hogar. Para dimensionar la magnitud del desafío que enfrentaba Netflix, tomemos en cuenta que se estima que más de 100 millones de hogares compartían su servicio y, ojo, esta fue una medida riesgosa pues Netflix corría el riesgo de enfrentar cancelaciones, pero como ya vimos, muchos sí decidieron pagar más. Ahora bien, la plataforma está por dar otro gran salto para aumentar sus ganancias y es que subirá los precios de alguno de sus planes, comenzando por los mercados de Estados Unidos, Reino Unido y Francia. En nuestro país vecino, el plan básico subirá de 9.99 a 11.99 y el plan premium pasará de 19.99 a 22.99, mientras que en Reino Unido y Francia, el plan básico aumentará 3 euros y el premium 2 euros. Ahora, démoslo rápido a vista a su competencia. En el primer trimestre del año, Disney anunció ingresos por 5.500 millones de dólares y gastos por 6.200, lo que resultó en pérdidas por 659 millones de dólares. Además, la compañía reportó una disminución de 4 millones de suscriptores, bajando así su segunda caída trimestral consecutiva en este rumbo. Para lidiar con este problemita, Disney optó por seguir el ejemplo de su competencia. O sea, en otras palabras, bajo la dirección de Bob Eager, la empresa también introducirá nuevos planes de suscripción e incorporarán anuncios de mercados específicos como Europa y Canadá. Esta modificación se espera que a su vez se refleje en un aumento en los precios en ciertos paquetes, particularmente en la opción premium sin publicidad. Si analizamos lo que sucede con Amazon Prime Video, encontramos que sus cifras son todo un enigma, ya que la empresa de Jeff Bezos divulga sus resultados económicos de manera integral. Así, aunque en teoría todos los que tienen Prime podrían estar viendo la plataforma, está claro que no todos son realmente espectadores. Lo que sí sabemos es que este monstruo del streaming está tratando de ganar más dinero con la misma estrategia que los anteriores. Es decir, está introduciendo anuncios en los programas y películas a partir del próximo año. Esta medida se implementará en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Canadá a principios de 2024, seguidos por Francia, Italia, España, Australia y México más adelante. Finalmente centrémonos en los integrantes más pequeños de este grupo. El servicio de streaming de NBC Universal registró gastos por 1.400 millones de dólares frente a ingresos de tan solo 600 millones, resultando en una pérdida de 704 millones. Y por su parte, Paramount Plus generó ingresos por 1.500 millones de dólares y gastos de 2.000 millones, lo que se tradujo también en un saldo negativo de 500 millones. Así, en conclusión, en un mercado volátil, diverso y muy competido, Netflix se ganó el Oscar al desempeño entre julio y septiembre pasados. Sin duda, el streaming ha transformado radicalmente la forma en que las personas acceden y disfrutan de contenido audiovisual. Después de elegir qué, cómo y cuándo ver contenido, han apoderado a los consumidores, dando a las plataformas de entretenimiento un gran desafío por ganar la atención de nuevos suscriptores. Yo soy Karla Rivera y esto es Climercados, espero un vídeo nuevo cada dos semanas y no te olvides de seguirnos en todas las plataformas para que no te pierdas ningún episodio.